¡Que solo soy sin mamacita! ¡Que solo soy sin mamacita! ¡Que se ve! ¡Que solo soy sin mamacita! ¡Que solo tú vives en mí! ¡Sabroso! ¡Que solo soy sin mamacita! ¡Lo que es mío se cuida solo! ¡Los reyes del sabor! ¡Liempre con el que hago! Estadales, Pollos, Peluso Largo, Rafeo Miqui, Twizy, Rabana, Matiza Pedacitos, Moradiza, Chauvin, Jimmy, Raparita El Silo, Blanita, José, Freddy, Jonas Luzma Oye, Mila, Travizontas El Ricardo La Chiquita Paco, Princesita, Missy, Gómez Los que bataron Para Mariana Ramos Se llama tu traición El Chín Anteco, Lázaro Para quién Bueno, Jerez Canelo Chale Luis Obsesión, José Antonio Bazán Eddie Baris, Alexis Los Oedos, Vía y Pidas Maravillas, Vía en Pichigal Indomores del sabor, ¿y ven con quién? No hay más Que aunque no sea papi Era aquel Así me siento yo Pedrito Luna La Nueva Era Gracias por la rula, carrerito Tú no te cotizas como los demás Se llama tu traición Si me haces tanto que yo Daño pues Cortar la cariñosita Bailen de mamacita Parece Sardín Digo de Flores Yo no dije nada ÁlvarezDER Antor joyas, eh Venimos, llegamos Apoyar a quién Porque qué Llegó el Chava con Tauros Las tóxicas Sonido calibre y 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